Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando y el día de hoy vamos a estar reaccionando a esos memes que ya sabéis que nos encantan Antes de empezar con el vídeo, recordad seguirme en todas las redes sociales que las tenéis por este lado y como ya sabéis, no os quiero hacer esperar más y empezamos en 3, 2, 1 Si lo consigues, te llevas esta pizza napoletana, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Qué rico Andrea ¿Andrea? Sí ¡No! Literal Estoy triste porque no se me va a quitar ¡Qué mono más mono! Mientras tanto, una publicación ¿What? Están empujando el coche ¡Ay, Molán! Hombre, empujar, rum, rum Hombre, ser feliz Pepe, una vez me ayudaron a empujar un carro No sabían que me lo estaban robando Gracias a todos Por favor No quiere chamba ya Mi novia, vamos a jugar a las escondidas Y si te encuentro, te reviso el celular Yo todo un hacker Ahí escondido ¿Cómo ha hecho eso? ¿Qué demonios? ¿Cómo hizo eso? Literalmente Va Jim Sí, con Jim Esto va a ser épico, papús A ver Este también va Jim 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 también A ver con qué nos sorprenden No, lleva un mes A ver, a ver Claro A mi nadie me va a humillar Di que si, di que si Di que si Nadie te va a humillar A ver Mi jefe viéndome salir a las 6pm Uy, no se yo si le va a gustar Misa al jefe A ver, es su horario Es su horario Uy, que bueno Toma Eh Que demonios es ese final Consigo mi primera chamba Y le pregunto a mi jefe Cuanto gano Mi jefe todo un HP Siempre se trata de dinero Spiderman A ver Porque va a trabajar Trabaja por dinero Trabaja por dinero Obviamente Porque va a trabajar Mientras tanto Un mensaje en el Whatsapp Mi estimado inquilino Le informo que ya su renta venció Y como usted no ha pagado Ni siquiera va riendo donde vive Tiene que pasar a retirar sus pertenencias Sin más que agregar Me despido Cordialmente La madre desahuciándolo La presión amigo Trailer 2011 GTA 5 Vale No tenía novia Trailer 2023 GTA 6 No tiene novia Muchos estamos en esta situación No pasa nada El Capi desnalgado El Hall armado con rifle Y el Iron Man se hizo caca Tengo miedo de ver esto Literal barro yo Va muy troll ¿Qué? Pero este es mago No es psicólogo Yo después de que el otaku Saque una otaku escopeta Para otaku Esta noche Una entrevista al caballo ¿De qué me sirve votar Si Héctor me gobierna? ¡Eh! Que estábamos tardando En el movimiento de seducción ¿Qué hombre? Lo seguiría al infierno Y de regreso Yo viviendo en España Sin miedo al peligro Porque soy latino Y acá al peligro Soy yo Estamos solos 100% real 100% real ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Dice Pierdo por décima quinta vez Una partida de Clash Royale Mi abuela A punto de recibir el golpe Por un celular Más veloz De la historia A ver Es que da mucha rabia Perder tantas partidas seguidas Yo también juego Lo tengo en mi móvil Y ¡Hala! ¡Quinzanotes! Yo cuando estoy probando Un filtro de Instagram Y se me quita ¡A la madre! Yo la verdad es que no he probado los fútbol de Instagram, no he sabido ni que estaban en TikTok así, pero... Sus caritas... ¡Ey! El gato seduciendo al otro gato. Ese güey conquistaría el mundo si quisiera, ¿eh? Pero no quiere, no quiere el tremebundo. No quiere. Pelear contra un ejército o descargar TikTok. Hombres en 2019. Pelear contra el ejército, seguramente. A mí me gusta TikTok, pero si es verdad que te traga muchas horas. Oye, ¿serio? ¿Un juego de tronos, eh? ¿Serio? Lo he visto dos o tres veces. Esto es que puedes hacerle a tu jefe para calmarlo si te está regañando. Uh, no, no, no. Eso es peor, eh. Eso es peor. Literalmente es muchísimo peor. Si aún no tienes lo suficiente confianza, lo puedes practicar en casa con tu esposa. No, 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 no. Se te va a complicar. Mejor es lo practiques. ¿Qué trampuro hará para tener ese pelado? A ver, no sé por qué se está peinando. Le dará gustito el... el peine. No, entiendo. ¿Estás listo? Sí, ya. Ya lo dijiste, por favor. No estaba en jugar. Pero quiero que me valore, banda. ¡Valore, me baja! Es importante que te valore. Es un cerdo degenerado. Mientras tanto, en el top-top, como cuando le empiezo a molestar que por qué tiene a otro... Y empieza a llorar y a pedirme perdón, banda, no. No sé si... Literalmente. ¿Por qué tengo miedo de Nicocado a Bocado...? Noo... ¿Qué mala conocía? ¡No me teniendo miedo! El profe, el que gripe más fuerte Le pongo 10 El mudo, todo un... ¡Qué mono el gato! ¡Qué mono! ¡Mierda, mano! ¡Más ridícula! ¿Cómo? Hasta aquí el vídeo de hoy Desde luego que nos vamos felices Y mucho más contentos Después de las risas que nos hemos pegado Gracias a Meme Random Siempre traen los mejores memes Yo no sé cómo lo hacen Si os ha gustado, déjalo en los comentarios Darla like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!